Es un evento organizativo, en realidad la primera reunión que realizamos tanto proteccionistas como agrupaciones políticas, que estamos unidas en esta causa que es el control de la superpoblación de perros y gatos comunitarios o callejeros, como les decíamos antes. Estamos unidos por primera vez, que creo que es un acontecimiento histórico, para entender el problema y buscar la solución juntos. Así que, bueno, los esperamos este sábado 1 de julio en el Auditorio de Radio Nacional, 15 horas, en Urquiza 332. Sí, nosotros, o sea, yo soy dirigente del Movimiento de Profesionales y Docentes e Independientes del Frente Cívico, y bueno, nos ha parecido una causa justa, por otro lado, es una problemática social, entonces creo que nos tenemos que involucrar como sociedad, como agrupación, como movimiento también, en todo esto. Muy bien. Bueno, hablábamos de una problemática social, ¿no? Y digo, ¿cuál es la situación hoy, en nuestra provincia acerca de esto? Mira, a pesar de que viene cambiando hace unos añitos y que creo que en la ciudad, en nuestra ciudad se nota que hay menos perros callejeros, menos en las plazas, creo que es público y notorio. En comparación a 10 años atrás, sí se nota mucho. Pero bueno, todavía la situación es crítica en los barrios, en el interior, donde no hay, la verdad, recursos como para trabajar con las castraciones, que es el eje de toda esta solución, serían las castraciones masivas, gratuitas, abarcativas, qué es lo que estamos buscando, porque realmente es la única solución ética para este problema. Por eso es que estamos unidos buscando una ley y que esa ley se aplique para toda la provincia de Santiago del Estero. Digo, más allá de la ley, también lo necesario es una toma de conciencia, ¿no?, de la sociedad. Sí, mira, pero para que haya toma de conciencia primero tiene que existir el recurso. Es muy importante, sin el recurso la toma de conciencia no se va a dar, porque no tiene dónde recurrir la gente, ¿me entiende? Yo creo que esto es un problema, o sea, no es que crea, es un problema de salud pública. Tanto los perros como los gatos le molestan, no solo la gente que los quiere, sino aquella gente que no los quiere. A nadie le gusta ver un perro o chocado o sarnoso en la calle.